También tenemos acá la goma para poder borrar cualquier nota y también podemos utilizar desde el repeat la tecla DELETE yendo hacia atrás cualquier nota. Una manera que no tienen que utilizar para borrar notas que están dentro de un compás es elegir el compás. Hago un clic en el compás en algún hueco y me selecciono el compás completo. Si yo oprimiera la tecla DELETE lo que van a ver acá es que va a desaparecer el compás. Cuando desaparezca la corchea esta se va a pegar al compás donde está el tresillo en vez de borrarme lo que está internamente escrito. Y el número 6 de este compás al borrarse este va a pasar al número 5. Bien, entonces la manera correcta de borrar el contenido de un compás para no perder la forma exacta en la que están escribiendo, esto sobre todo cuando es un score, les conviene hacerlo así y sobre todo si están trabajando en su parte, lo que tienen que hacer es seleccionar el archivo, botón derecho, se abre la ventana y lo que hacen es borrar todo el contenido que hay en el compás. Si quieren borrar todo. Clear all items. Y se borra todo el contenido. Acá ya tengo tres tipos de elementos dentro del compás. Entonces si yo vuelvo a la herramienta de selección, selecciono el compás, hago botón derecho, y en lugar de borrar todo, nada más quiero borrar las notas, que es lo que me interesa, elijo clear select items, y acá lo que me va a mostrar es que está todo seleccionado, puedo poner none, y le pido que únicamente borre o las notas, o las dinámicas, o el expression tool. Todo tiene un nombre muy particular para Smart Shapes, expression, que son todas las indicaciones de marcas de tiempo, alteraciones de tiempo y demás, y acá están las de dinámicas como el mezzo forte. Entonces dependiendo de lo que esté tildado va a borrar eso, yo voy a borrar notas nada más. Entonces marco notas, todo lo demás está destildado, le doy ok, y cuando borra va a borrar únicamente eso que estoy necesitando que borre. Si lo demás está bien, no necesito borrar todo, entonces mantengo lo que está bien. Después hay otra herramienta que se llama filtros, que la vamos a encontrar también en cualquier lugar, haciendo clic sobre el pentagrama, y vamos a ver que sobre estas herramientas hay una herramienta que se llama edit filter, y también use filter. Use filter está tildado, entonces lo que va a hacer es que todos los filtros que tiene se están utilizando. Si esta se destilda, ya no funcionan esos filtros, y esos filtros sirven para hacer copy-paste de elementos particulares. Por ejemplo, si yo estoy en esta misma situación, vuelvo atrás, y quiero utilizar los filtros para hacer un copy de un determinado compás en otro lugar. Entonces uso el use filter, lo dejo tildado, y le pido además que me copie lo que yo quiero que me copie, no todo. Porque por ahí lo que necesito es nada más que la dinámica para colocar en este compás. Y para no buscarlo, también tengo la función de, cuando tengo varios elementos, que pueden ser acordes, dinámicas, compases, o notas, articulación, es muy útil cuando es articulación, yo puedo utilizar esta herramienta para copiar en otro lugar nada más que esos elementos. Acá voy a poner todo lo que es marcas, voy a sacar todo lo que es notas, y acá me va a copiar el mezzo forte y la dinámica en el compás siguiente, que es donde yo quiero copiarlo. Entonces primero selecciono cómo voy a utilizar el filtro. Nada más que eso me va a copiar. Cuando yo estoy en el compás, hago control-C, y oprimo el compás donde quiero pegarlo, y hago control-V corta, lo que está filtrado. Si hubieran sido notas, habría copiado nada más que las notas. Dinámicas y reguladores de dinámicas. Para colocar un regulador de dinámica, lo primero que tengo que hacer es elegir la herramienta, después me fijo dónde está el regulador, selecciono el tipo de regulador que quiero, voy de más a menos, hago un doble clic, y arrastro hacia la última nota. Cuando coloqué el regulador, yo tengo dos tipos de elementos seleccionados. Si yo quiero borrar uno solo de los dos, porque tengo acordes, tengo dinámicas o lo que sea, supongas, acá también está, vamos a ver la otra herramienta, que es Expression Tool, y selecciono, la selecciono para hacer doble clic, sobre el compás, yendo a lo que es Dynamics, me voy a encontrar con las dinámicas posibles. Si lo que tengo que ingresar es Metsoforte, la elijo, y le doy OK, y se ingresa en la partitura. También hay una manera distinta de copiar a otro compás, utilizando el teclado sin tener que hacer Control-C, Control-V, como normalmente se hacen textos. Acá está seleccionado el compás que quiero copiar. Voy al lugar del pentagrama donde yo quiero copiar ese mismo compás, aprieto la tecla Control, y hago un clic con el mouse dentro del compás, y se copia todo ese compás en el nuevo lugar. Después hay otra manera de copiar fracciones de compás que son muy interesantes. Una es sombreando el compás, la parte del compás que quiero copiar, y después haciendo también Control-Click sobre el lugar donde yo quiero copiar eso. Y me va a copiar nada más que lo seleccionado. Lo que falta del compás lo va a interpretar como silencio. Lo puedo hacer con una parte intermedia también, y nada más va a copiar eso. Entonces a veces es muy útil porque tenemos una fracción bastante molesta de copiar en lo rítmico, porque tenemos que cambiar muchas veces de mouse, por ejemplo esto. Y esto no tiene las mismas notas que en la frase que yo quiero, pero cuando yo lo copio acá, después puedo entrar en el Repeat Tool, voy a las notas y ya le asigno las notas correctas a la nueva frase. Rítmicamente es lo mismo, o es casi lo mismo, incluso puedo ir modificándolo, y eso me acelera también, o puede acelerarme también la manera de escribir un compás. Si yo quisiera modificar la figura rítmica de una de las notas por otra figura rítmica, tengo que posicionarme en la figura rítmica que deseo modificar, y con la función Alt y el número que le corresponde a la nueva figura rítmica, presionarla simultáneamente y obtendría el cambio a la nueva figura rítmica. Podemos copiar fracciones rítmicas de un compás y trasladarlas moviéndolas a otro sector del compás, simplemente seleccionando la frase que deseamos mover, y haciendo un clic sobre la frase, desplazarla al lugar del compás donde queremos que esté. Esto incluso puede llevar a hacer copias en lugares rítmicos que no sean el lugar rítmico donde está la frase original. Por ejemplo, acá comienza en el tercer tiempo de ese segundo compás, y puedo desplazarlo al segundo tiempo del compás siguiente. Si desplazo a un lugar donde ya hay algo escrito, lo que va a hacer es reemplazar esa fracción en la zona del compás que está ocupando, y el resto lo va a mantener como está.